¿Por dónde cruzar un río? Bueno, ¿por dónde cruzar un río? Esa es la pregunta. Un río, un arroyo, cualquier tipo de curso de agua. Para eso tenemos que saber algunas cosas desde la teoría. Y, por supuesto, tener práctica en el cruce de ríos, que no es algo que haya que hacer... ...salvo que uno no lo pueda evitar. Es decir, si tenemos un puente, sabemos que está en cierta dirección, aunque tardemos un poco más... ...hay que ir a cruzar el río en ese puente, en cualquier punto seco que conozcamos. Y si el río acaba de subir porque es época de deshielo, o si es un arroyo temporario... ...y no tenemos mucho apuro, hay que acampar, hay que esperar y cruzarlo cuando haya bajado. Teniendo en cuenta eso, si no nos queda otra y queremos cruzar un río... ...mejor considerar algunas cositas que vamos a hablar en este video. Lo primero es que el arroyo, el río, no esté en el punto que lo queremos cruzar en una curva... ...porque las curvas hacen que se locione de una forma que haga que tenga un desnivel... ...el lado saliente de la curva que sea más peligroso. A su vez, cuando hay vegetación, sobre todo árboles más grandes en la zona en que vamos a cruzar... ...es posible que haya, dependiendo de la corriente, de la fuerza de la corriente... ...troncos o ramas, un doble fondo que lo hace peligroso. En ríos como estos de la Patagonia, donde hay mucha piedra redonda... ...se hace todavía más dificultoso mantener el equilibrio que en ríos de fondos arenosos. En todos los casos hay que buscar una zona lo más ancha posible y con el fondo lo menos profundo posible. A ser más ancho, lo que ocurre es que el caudal es menor. Si se confluye con otro río, eso puede hacer que aumente el caudal y que sea más suave... ...y si se bifurca, al revés, hace que el caudal sea más fuerte. Por lo tanto hay que cruzarlo antes de la bifurcación o después de las confluencias. Lo mismo que dije respecto de no cruzar en las curvas como la que hace acá este río... ...se aplica a las pendientes que son del otro lado escarpadas. La máxima expresión de esto sería un acantilado. Porque lo que ocurre es que esto está indicando una erosión en la parte cercana a donde sube la orilla. Y además evidentemente nos va a ser más difícil trepar y salir. Va a haber que buscar una zona, por lo tanto, lo más ancha posible, como dije antes. Y que no tenga una pendiente escarpada del otro lado. En la mayoría de los lugares, aunque sea verano o temporada estival, el río puede bajar muy frío debido al deshielo. Entonces hay que evaluar precisamente la temperatura del agua. Si está muy 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 frío no es conveniente, sobre todo si es un trayecto largo. Las piedras, como esta, serían lo ideal durante todo el camino. Que hubiera piedras que nos marcaran, que sobresalieran de la superficie del agua. Esos son los lugares ideales. Porque las podemos usar para ir pasando de piedra en piedra. O para tener, digamos, un punto de apoyo extra. También podría generarse un puente de ese tipo tirando las piedras. Pero a veces es una pérdida de tiempo. Hay que considerar, si vamos en grupo, que todas las personas tengan la habilidad mínima para caminar por piedras en un río. O que no tengan miedo a eso. Porque si no, no tiene sentido que la persona más débil no pueda hacer el cruce. En este punto en que estamos no podríamos cruzar. No podríamos cruzar porque acá el agua excede esa altura que digo. Es muy fuerte y es muy corta la distancia entre una orilla y otra. Por lo tanto el caudal es fuerte. Se nota. Hay que analizar el río. Hay que ver los lugares donde hay remolinos, donde las piedras se nota que generan un rebufo que hace peligroso el cruce del río.